Hola a todos, soy Ángel SK8 y espero que estés relax y no feeling Gente como están, gente de Sudamérica y donde estás, parte de Centroamérica y todos los que me ven Saludazos ¿Qué tal gente? Bueno, en sí, sé que viene a este video con un poco de melancolía, tristeza y esas cosas que nos pasan en la vida Y tenemos que superarlas pues, ya sea en el ámbito de tecnología o ya sea en nuestra vida cotidiana Lágicamente, todas las cosas nos pasan por algo, por algo, por algo, por algo que estamos haciendo mal, ¿ves? Entonces, este video trata de si tu número de WhatsApp está suspendido, el tema, ¿no? WhatsApp suspendido Entonces, si por error tu número de WhatsApp es suspendido, ¿no? Pasó de la nada, tú un día te levantas y vas a chatar a tu WhatsApp, ¿no? Todo chilling Y entonces Nada, entonces encuentras, este, bueno O sea, entras Y no puedes entrar tu WhatsApp, te sales, no puedes entrar porque te han suspendido Porque es como, yo le hablo a las normas, ¿no? Entonces, ¿qué rayos pasó? Entonces Si tú no has hecho nada malo, o sea Si no has visto, no por los videos o calor de gallina Eh, no sé, este, ¿qué más? Puedes decir WhatsApp te suspende tus números si es que este es el caso Este Puedes decir, si tú tienes Personas, te has grupos Y tú les hablas, te hablas, te hablas, te hablas todas, ¿no? Te sientes gilero pero no quieres avanzar contra las chicas Obviamente no están guardados en tu chat En tu, ¿no? Y no, ellos tampoco no tienen agendados Si no, ambos no están agendados WhatsApp Ve todos los chats Y te bloquea la cuenta A lo mejor te suspende Porque no permite que hables con desconocidas o cosas así Más que sabes que WhatsApp Fue comprado por Facebook Entonces, más o menos Te doy esa idea, ¿no? Entonces Para evitar eso no tienes que hablar con nadie Bueno Aún así, si no lo has hecho Y piensas que fue por un error De WhatsApp O sea Un error Y Nada, pues entonces Manda tu correo rápidamente Al soporte de WhatsApp Sí, soporte de WhatsApp Que está ahí mismo Donde te dice Ayuda, ¿no? En cuando sale la ventanita de De suspensión Obviamente Me gusta hacerlo con un check O un número bloqueado Pero no tengo No tengo algo así Eh Para ayudarles, ¿no? Para desbloquear algo todos juntos Pero te doy los pasos que puedo hacer Bueno, hasta que me encuentre un check No bloqueo un número O un número bloqueado Pero obviamente No lo voy a encontrar Entonces Te doy los pasos, ¿no? Eh Entonces Si por error No puedes entrar tu WhatsApp Obviamente Eh Por error Y tomas tu correo electrónico WhatsApp Te va a responder Lógicamente te va a responder Y te va a responder Algo así Te va a responder Que no puedes Porque no puedes Ver las normas Entonces Tú sabiendo esto Si tú no has Hecho Eh No has roto Ni una norma Ni un Este, ¿no? De WhatsApp Las normas Las normas Que Que dicen, ¿no? Que no hables con desconocidos Que Que Hables solamente Con personas agendadas Eh En los chats Ya sabes que No puedes recibir videos ¿No? Por cosas así En ese caso En ese caso Entonces Si que todo está bien En ti Solamente usas tu chat Para conversar Trabajo Ventas Si Siempre cuando Tienes agendadas Pues Tomas tu correo electrónico Soporte Si el soporte Te dice Eh Esto Eh Bueno Entonces Insiste Una vez más Después de dos días Insiste Después de dos días O un día Insiste también Por Gmail ¿No? Para que le haya Mientras presión A los Que están atendiendo Al soporte De WhatsApp Una Que otra Te va a responder Te va a decir Este Tu hemos liberado Levantado El WhatsApp Puedes usarlo De nuevo Pero te va a decir Las normas Que vas a tener Que cumplir ¿No? Porque Mandando tu correo Tienes que decirle Que Mi número está suspendido Mi WhatsApp está suspendido Le dices ¿No? Que tu WhatsApp Lo usas Por medio De tu trabajo O En medio ¿No? De tus ventas ¿No? De tu día ¿No? De el dinero Que eres ¿No? Para tu familia O así Que no Habría personas Hacen el WhatsApp ¿No? Trabajan pues en medio ¿No? Haciendo sus ventas Pedidos Y también Tienes que Serte responsable De que Si es que Por ahí Has hablado Solamente Con Chucks De otros números De otros países De tu grupo Que no has sido Agentado Tienes que Reconocerlo Tienes que Reconocerlo Porque si no Lo reconoces WhatsApp Va a decir Ah no Este mes Va a seguir Haciendo lo mismo Entonces No No va a encontrar Culpabilidad Y te va Sigue el número El número Va a seguir Suspendido Puede ser suspendido Por 1 2 A 3 A 6 meses No he visto pruebas Que se han levantado Por esos meses Pero máximo Yo pienso Que son 6 Y estoy viendo ¿No? También estoy viendo Un video Que me Bueno Lo que me van a pasar Y yo Puedo ponerle audio ¿No? Explicando lo que ha ocurrido Lo que yo me baso ¿No? Lo que ha pasado Entonces Como te digo Si tú no has hecho nada En tu WhatsApp Nada De nada De nada Pues Es lo que Creo que Este Van a responder También no tuvo El daño que has hecho O sea Si no has hecho casi nada 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 Normal Solamente has hablado por Chucks A desconocidos Pues tienes que hablarle ¿No? Como diciendo Agarrándole corazón Al soporte de WhatsApp Que están atendiendo Entienda por tu correo electrónico Normal Y otro Por tu Por tu Otro correo que tengas Por Gmail Mejor dicho Y diciéndole lo mismo ¿No? Insiste así Por uno o dos días Me imagino Que si es por una Grave Pues deberían Responerte Y darte alta Como te digo Siempre hablándole ¿No? Con respeto Y Yo no tengo La culpa Que hiciste mal En hablar Números desconocidos O estar en grupos Cosas Que has hecho Pues que has hecho mal Eh Pero si en sí Has estado Como Si has estado En grupos De Eh WhatsApp Eh Triple X Pues tienes que Bueno Tal vez No sé Que hará pasado En este caso Si se hará poder Salvar el número Tú tienes que Hable decirle A WhatsApp Que has estado En esos grupos Que bueno Este Que no Eh Han subido Videos Cosas así Triple X Y tú Puedes error No sabías No sabías No sabías Del daño Que había Que el grupo ¿No? Te mandieron Que era un grupo De stickers ¿No? Que lógicamente Pasa Es un grupo Lógico De stickers Y tú De nada No sabías Y vieron Y vieron Sus videos Sus links De que grupos Se sortan Links Chags Ya sabes ¿No? Inapropiados En ese caso Bueno Y bueno Está muy yuca Si estás Susprendido Y estás reportado Y hablas Con chags Diferentes Es muy yuca Tal vez que te levanten ¿No? Te levanten La sanción Pero Ya depende De ti De tu magia Que usas ¿No? Para que WhatsApp Te dé ¿No? Te levanten ¿No? La sanción O te lo bloquean ¿No? Por seis meses Habido casos Que se demoran Por tres A seis meses Pero Cosa de esperar Pues ¿No? Entonces Muy largo Lo hago El siguiente video Pero tengo que Ficarles Más o menos Bien Para que me entiendan Entonces Mira Si por error Por error Por decir ¿No? No has hecho Nada malo Solamente Ha sido Por chags Nada más Por chags O por stickers Cosas así Entonces Pues si WhatsApp Te responde Dice Te hemos hablado De alta tu número Entras Y no puedes Entrar a tu WhatsApp Si tú no puedes Entrar a tu WhatsApp Después que te han levantado Y dices ¿Qué rayos pasó? Entonces Lo que tú vas a hacer Es que tal vez Te han bloqueado No sé Algo de tu sistema De celular Te digo unas cosas Que bueno Estoy averiguando Que no 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 pasa nada De lo que Te voy a decir A ver Puedes ir Puedes comprar Otro chic Sí Pero Mientras que no puedas Puedes ir Bueno Si como es otro chic Y pones el número Y no puedes entrar Y tú sale como De bloqueado Suspendido Es raro Porque es nuevo chic Entonces Tienes que parar Esa opción Espérate en esa opción Que te dije Como te digo Tienes que mandar Correo a soporte De Android O soporte De tu Apple Depende Que Que Sistema tengas Ok Bueno En el correo Que te has Lo he llegado Tu celular Cambia de correo No cambia de correo Me lo he dicho No cambia de correo No cambia Si quieres Borra las coquias Si quieres También borra Tu Google Drive Que se almacena Tu WhatsApp No restares rato De fábrica Porque no va a servir De nada Que más Tu celular No lo pongas En modo Rook Tampoco va a servir De otra manera Te queda Como te digo Esperar dos Ah no Primero intentas Una vez Y en segunda Ya Este No Intentarías Ya mandar Por segunda vez El daño Lo que ha pasado Para que te digan Que es lo que ha pasado Y tú sabiendo eso Pones Lo que Fue un error Que me confundí Lo hice mal Y ya pues Entonces Viendo haciendo eso Y te han levantado El WhatsApp Entonces Lo que tú Vas a hacer Es Instalarte a estas dos Aplicaciones El No Es que ven acá No lo puedo pronunciar Ok Instalando esta Aplicación Vas a tener Un segundo Número Para que pongas Por WhatsApp Obviamente Primero 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 tendrías Que acá Utilizar Para el Space Que es para Clonar Las aplicaciones Tú la clonas ¿No? Pues si WhatsApp Tú lo clonas ¿No? Y tú vas a entrar Por ahí Y también ¿No? Lo que También Voy a usar Un correo Electrónico Falso Que puedes Crearlo por Google Sabes Que es Facilísimo Entonces Te va a pedir En esta aplicación Que vas a entrar La parte del Space ¿No? El número ¿No? Para que te lo llegues En el WhatsApp Y bueno Vas a elegir Varios números En sí Obviamente Con el código De país Bueno No podría Como explicarte Porque como te digo No tengo mi WhatsApp Bloqueado Pero Este es para duplicar Y este es para Que haya el número De WhatsApp El número extra ¿No? Entonces Probeiendo Estas dos opciones Intenta entrar ¿No? Con estas dos Y Vas a ver Que número Se te va ¿Ah? Se te va ¿No? Vas a poder ingresar De ahí Entonces De nuevo Vuelves a tu WhatsApp Normal Al que siempre Has tenido Pones tu número Y nada Va a salir Todo chévere Siempre cuando No has hecho Nada malo Como te digo Y todo esté bien Pues Bueno Es un poco complicado Lo que digo Con estas dos aplicaciones Bueno Te voy a decir Que antes Es que estas dos aplicaciones Solamente te van a servir Si tú no has hecho Nada malo Si sabes En conciencia Que no has hecho Nada malo Ya sabes Lo que digo No nada malo A tu conciencia Si todo ha estado bien Y solamente Ha estado en chats Y todo eso Y te levanta O lógicamente Que para usar Estas aplicaciones Tienes que tener Tu WhatsApp ¿Cómo te digo? Que te han dado de alta Que te han dado de alta Si te han dado de alta Pues normal Puedes entrar de frente ¿No? Pero si no puedes Por un error Puedes usar Estas dos aplicaciones Siempre cuando Te han dado de alta Y no Siempre cuando Pero si estás Sabes que has visto XXX y otras cosas indebidas Pues Lógicamente No vas a poder No vas a poder Si deseas Inténtalo Nunca he hecho O nunca he hecho esto Porque nunca me han bloqueado Y no he encontrado Caso así Pero Tal vez te puedas fusionar Tal vez no Intentarlo No sería nada malo Pero bueno Si tú has visto Escalde pollo Y videos Inescrupulosos Pues Bueno No te queda nada Arriesgarte Intentando Crear todos los números Ya depende de ti Pues esto más funciona A los que no Tienen solamente Han hablado con chucks Y nada más pues Que no hayan visto Cosas indebidas En ese caso De la suspensión Pues Que es más grave A tu Al caso De las personas Pues Ya pues Tienes que esperar Tus 6 a 3 meses Voy a pasar a ver Un video de un brother Que suspendieron Whatsapp Por enero Febrero Es lo que contaré El video Cuando ya Este me lo pase Yo venderé todo el audio Pete todo el relleno Rellendo las cosas Que me dijo Que era lo que pasó Y nada pues Este bien Estén atentos A ese video 3 de las 3 semanas Estoy subiendo Pero en esta parte Ya les digo Pues lo que Deben de hacer Eh No Nada gente Pues si es que No me hayan entendido Si es que He hablado muy rápido Me preguntan Solamente Me preguntan Ya que Bueno Ahí está El prior space Y el Second number phone Son fácil De ser El número El número El número